En lo que tal gamers, soy LocoMuy y aquí venimos en otro video de GTA V, esta vez vamos a pasar esta camionetota que es la del hielo, la que sale en la primera misión en modo campaña y pues aquí está a mi Gamertag va apareciendo en sus pantallas, si la quieren, pues manda un mensaje ahí, pasame la camioneta de la nieve y por favor señores, si quieren que le pase varios carros por favor díganmelo en el primer mensaje no después que yo les paso una, me dicen ah pásame esta, luego que esta, no en un solo mensaje díganmelo si quieren que les pase y yo se las pasaré rápidamente, yo no creo que me estén diciendo a ver cuál tienes, no, ahí está, ahí está mi, el link de mi de esa, ahí están todos en mi canal, todos los videos de todos los carros que tengo, ahí están, para que los chiquen por favor señores, porque es un poco frustrante y si no, si no se los paso rápidamente, por favor espérense que estoy haciendo algo, cuando yo les mande el mensaje que se unen, se unen, ahí cuando lo estoy pasando, no todo el tiempo lo estoy pasando, ok, espero que quede entendido siempre se los voy a repetir para que se les quede una pinche cabezotadura y por no se olvide darle like, comentar y suscribirse a mi canal si están suscritos, bajar mi extensión de mi canal en la descripción, Facebook, Twitter, gracias al compa del primo azul que se llama Pam por haberme la paso y también al primo